Hola amigos, yo soy Ulises Herrandez, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este nuevo tutorial les enseñaré cómo hacer títulos con el efecto de escritura, como este, para tus videos. Actualmente este efecto es muy utilizado, sobre todo en videos de viajes. No es nada complicado de hacer y tiene gran potencial para poder ser aplicado en otros videos. Así que vámonos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es crear una composición en After Effects. Yo tengo una de 1920x1080 con una duración de 4 segundos. Vamos a seleccionar la herramienta de texto para escribir nuestro texto. El punto de anclaje lo vamos a poner al centro. Esto lo vamos a hacer en la pestaña de capa, después transformar y punto de anclaje central. Ahora vamos a alinear. Horizontal y verticalmente. Hay que verificar que esté seleccionada nuestra capa de texto. Vamos a seleccionar la herramienta de pluma. Y yo le voy a aumentar aquí el porcentaje para ver un poquito mejor mis letras. Y poder trabajar de manera más sencilla. Lo que vamos a hacer con la herramienta de pluma es marcar los puntos para crear nuestros trazos. Y darle la forma a nuestras letras. Aquí en este caso voy a poner la letra T. T y primer punto aquí abajo. Y el segundo punto lo voy a poner aquí. Y voy a crear. Y le vamos a dar la forma de esta curva presionando la tecla Alt. Y moviendo nuestro cursor. Está bien. Necesitamos regresar este punto al centro para poder continuar con la siguiente letra. Presionamos la tecla Alt y sin soltar regresamos al centro. En este caso para hacer la parte de arriba de la letra T voy a ocupar otro trazo. Entonces presiono la letra Shift para que pueda marcar otro trazo de manera independiente. Marco un punto. Marco el siguiente punto. Y de igual manera con la letra Alt creamos la curva. Este punto lo voy a regresar al centro presionando la letra Alt y sin soltar hasta llegar al centro. Y para seguir con la siguiente letra le pongo. Presiona la tecla Shift. Le doy clic y ya está creado mi trazo de la letra T. Ahora voy a adelantar un poco el video para hacerlo un poquito más rápido con las otras letras. Bien amigos, hemos terminado nuestros trazos sobre nuestras letras. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un efecto. Igual hay que checar que esté nuestro texto seleccionado. Y vamos a poner aquí donde dice efectos y ajustes preestablecidos. Vamos a buscar el efecto que se llama trazo. Lo arrastramos sobre nuestra capa de texto. Y nos va a abrir esta ventana con las características de este efecto. Aquí vamos a hacer unas modificaciones muy muy sencillas. Aquí lo primero que hay que hacer es seleccionar donde dice todas las máscaras. Lo siguiente que hay que hacer es cambiar el color por un color más fuerte que se vea de forma fácil. Yo voy a poner un color rojo. En la dureza del pincel queremos que sea el 100% porque queremos que se cubra por completo. Y en el tamaño del pincel va a depender de nuestra letra. Y vamos a empezar a aumentar el tamaño del pincel. Y si se dan cuenta el pincel empieza a aumentar y empieza a tapar nuestras letras. Y vamos a irlo aumentando hasta que tape el 100% de nuestras letras. Ahora lo que vamos a hacer es adelantar aquí en la línea del tiempo unos fotogramas. Y donde dice fin vamos a darle clic en el reloj y le vamos a poner 0%. Y vamos a adelantar otro poco. Y vamos a poner 100%. Y donde dice estilo de pintura lo único que tenemos que hacer es seleccionar revelar imagen original. Y vamos a ver un poco de cómo queda nuestro efecto. Ok, quedó bastante bien. Ahora lo que podemos hacer también es agregarle un pequeño video. Le vamos a importar el video que queramos poner a nuestro texto. Aquí ya tengo uno, voy a darle a abrir. Voy a arrastrarlo a la línea. Y vamos a ver cómo queda. Y bueno, esos son todos los pasos bastante sencillos para que puedan crear y aplicar este efecto en sus videos. Si te gustó este tutorial dale me gusta, compártelo con tus amigos. ¿Tienes alguna duda respecto al tutorial? Déjamelo en los comentarios y con mucho gusto te ayudaré. Si quieres seguir viendo más tutoriales como este suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo.